La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Por Fivaloa Exactamente Bueno, grandes clásicos Yo sé que todas las adolescentes de 40, 45 30 y pico, 30 y pico para adelante Todos esos clásicos y lo que era la música del maestro Paul Fivaloa Se mantiene Marlon, como te estaba comentando anteriormente El proyecto de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y siempre lo tuve muy claro Y desde Chamito, desde muy niñito, empecé a trabajar con orquestas, con agrupaciones locales, en festivales, en cosas ¿Es en Caracas? En Caracas, sí, en Caracas Bueno, de hecho tuve la oportunidad y el honor y la bendición de trabajar con, digamos, con los orquestas top de Venezuela Entre ellas con el maestro Porfi Jiménez Que fue un gran músico dominicano Gran músico dominicano Que luego, bueno, de tantos años en Venezuela Se hizo venezolano La gente lo quería Y se hizo de una discografía brutal Que está en el ADN del venezolano La música del maestro Porfi Y logré estar con él Logré trabajar con orquestas como La Dimensión Latina Logré trabajar con orquestas como Magia Caribeña Que es otra orquesta muy famosa en Venezuela Y, digamos, mi último trabajo Con orquesta, con orquesta adolescente Con orquesta original de Porfi Esto por el tema país Tuvimos que tomar una decisión O tuve que tomar una decisión Porque estaba bien En el sentido de que, bueno Trabajar con la orquesta adolescente es un gran trabajo Un trabajo súper brutal Que te llevó a varios países Conoces el mundo entero Yo he conocido el mundo entero con adolescente Pero Hubo un momento que Que yo dije, oye La familia Mis hijos O la orquesta ¿Entiendes? Por el tema político Por el tema, digamos Un poquito social también Claro, porque hubo un quiebre a nivel De lo que afectó a la A nivel cultural Que era Venezuela Como industria No solamente de novelas No solamente de música Sí, ahí se quebraron muchas cosas Sí Entonces, bueno Tomamos la decisión Y decidimos emigrar para España Mi esposa es italiana Mis hijos son italianos Gracias a Dios Y dijimos, mira Teníamos que pensar Inclusive a Estados Unidos Pero Por un tema de idioma Nos gustaba más España Entonces Empezamos una nueva lucha Empezar otra vez De cero Porque Ok, estuviste con una orquesta Chévere Pero realmente Ese no es mi camino O sea Ese es La orquesta adolescente O la orquesta del maestro Porfibaloa Es un sueño Que yo tuve Estar con esa orquesta Y lo logré Pero realmente Es un sueño De Porfibaloa Porque es su orquesta Es su música ¿Entiendes? Es su esencia Es la esencia De esa persona Que soñó Esa orquesta De hacerla y tal Entonces yo creo Que yo cumplí Ya un Esa meta Ya la cumplí Y esa etapa Ya se cumplió Entonces Estamos ahorita Viviendo una nueva Que es como Reinventándome ahora Como Marlon Araujo El volcán Uno siempre tiene Como esa etiqueta De haber estado Con adolescentes Siempre esta etiqueta Donde vaya Ah, el que estuvo Con el que estuvo Eso lo agradezco Y te lo digo Fue una bendición Pero Estamos en Esta nueva etapa De ser solista ¿No? De mostrarle Al mundo Mi música Bueno, eso Ha implicado Muchísimas cosas Esfuerzo Trabajo Para poder Pagar estudios Para poder pagar músicos Para poder pagar Estudios de obra De masterización De mi Claro Y todo en un país Que no es el mío Todo en un país Que no es el mío Pero Es un gran país España España La verdad Es un gran país Que le debo muchísimo Que le debo muchísimo Muy bien Y además Si no recuerdo mal Casi llegaste Con la pandemia No llegué Sí, no Antes Llegué Muchos años Llegué en el 2016 Ya Ya Tres años antes De la pandemia Estuve trabajando Muy bien Estuve viajando a México Iba a República Dominicana Viajamos a Colombia Regresamos Con adolescentes Aún Estando aquí Viajamos Pero En cuanto nos cayó La pandemia Realmente ahí Supimos De que estamos hechos También Yo creo que la pandemia Más que Ese rollo De la enfermedad Como tal Más bien Yo creo que fue Como Movernos a todos Un poquito Sarandearnos A todos Un poquito Y Sacarnos un poquito De nuestra zona De confort Para Aprender Nuevas cosas Porque yo siempre He sido músico Y yo estudié Ingeniería de audio ¿Entiendes? Yo estudié Todo lo relacionado Con producción En estudio Toda la parte De video Toda esa cosa La estudié yo En Venezuela Y claro Cuando llega la pandemia Lo primero Que se fue Fue La música Ahí no existía Nada Entonces Te por ahí Imaginad Una persona Que viene solamente Trabajando En este mundo Artístico Y lo que conlleva Ese mundo Artístico Y empezar Ahora ¿Qué hacemos? Eso nos agarró Todo en sorpresa